¡Ah! ¡Titánic! ¡Tánic! Hola, soy Jack. Ay, soy Jack. Esta es mi mamá. Pero la idea es que soy un dibujante. ¡Miren! Hasta dibujo un Mickey Mouse. ¿Ya adivinen qué? Me ganó un concurso. A ver, tengo un boleto con un marco que creo que se llame como Titanic. ¿Adivinen qué? Voy para el Titanic. Ay, estoy en el Titanic. Oye, ¿quién eres tú? Sí, en serio, ¿quién eres tú? Ah, qué bueno que lo preguntas. Eh, soy Rose. Ok, espérate, te voy a dibujar. Rose, aquí está tu dibujo. ¡Dibuja tu mano! Eh, um... Eh, ¿está Pretty? ¡Lo lograste ya! ¡Hay el capitán de este barco! ¡Y claro que se va hundiendo! ¡Yo voy a ser el único sobreviviente de este barco! ¡Ah, ah, ah! ¡Y no los voy a ayudar rato! Rose, no estamos en el mar. ¿El mar está verde? Bueno, eso no importa, eso no es lógico. Rose, estamos en el mar. ¡Ayúdame! Los dos podemos salvarnos y unimos fuerzas. De hecho, quítate, Jack. ¡No, no, espérate, pero si los dos no podemos salvarnos! Pues eso es para que la película tenga más drama. Además, voy a tirar una pulsera. ¿Que no era un anillo? Ah, sí, era un anillo. ¡Me salvé! ¡Fé! De esta película. ¡Fé!